Puerto Rico Móntate conmigo, te llevo en un viaje A mi isla bonita, la de Borinquen Tierra de mar y el sol, 1493 Te descubrió Colón, bautizada, San Juan Bautiza La ciudad de Puerto Rico, un intercambio Que hizo el ambicioso Juan Ponce de León Ista del Cordero, cuánto anhelo Viajar por tus calles, rozarme en tus playas Sentir el calor de mi gente bella Rumpiando con la salsa, bomba y la buena Ay, qué bonita bandera No me olvido el olor de la cocina de mi abuela Cocinando arroz con pollo y a pichuela No recuerdo mi abuelo tocando en la cordeón Una canción que interpretaba así La tierra de Borinquen En donde he nacido yo Es un jardín florido de mágico primo Son raíces, es la tierra Son raíces, es el sudor Son raíces, es la tierra Son raíces, es el sudor Aunque nací en Nueva York, me crié en ella Y cuando partí dejé el corazón en la patria Ahora escucho en la distancia El sonido del coquí y del cuatro Rimo antillano, sabor caribeño Folclor, cultura que se distingue Entre las menores y mayores del Caribe No te olvides que Dios te dio la bendición Y el apoyo de una gran nación Es que de ti salieron poetas y compositores Cantantes de los mejores Orgulloso soy desde el puertorriqueño Y compartir mis raíces con todo el mundo Que bien me siento ser latinoamericano Y platicar de ella con mis países hermanos Desde San Juan hasta Alborito Llegando a Montedentro con el vaso vino Hasta un Macao a comer pescado Tengo tanto que decir pero en corto tiempo Este poeta los deja con un pensamiento Siempre ponen alto el nombre de tu creador Sabes bien que Jesucristo es tu salvador Dale gracias a Dios por su cuidado Y por las veces que te libero del peligro Agradezco la oportunidad que me diste Para seguir compartiendo con mis hijos las raíces Y que quede de ejemplo para todos los países Son raíces, es la tierra Son raíces, el sudor Son raíces, es la tierra Son raíces, es el sudor Son raíces, es la tierra Son raíces, es la tierra Son raíces, es la tierra Son raíces, es la tierra